tu perrita es una schnauzer o no? si mi perrita es una schnauzer miniatura miren les muestro una foto es muy linda bueno la tengo de fondo de perfil osea de foto de cosas es muy linda weon y es muy chiquitita igual si quieren un perro tiernito tranqui y toda la wea es una schnauzer miniatura yo lo recomiendo pero a fuck ahi esta con el pelo cortadito de otra forma se ve bonito el grinder si po weon es que primo un drogadicto y compro mota en adopcion uuuh que chiquitito weon yo amo al animal es que te juro a mi me encantan los perros weon yo como que necesito un perro pasa que yo en mi pasa que el otro dia tenia el celular apagado este ween me dijo oye te puedo descargar el grinder para comprar mota y compro ya vamos a transgardear puta si tienen osea si quieren mandar osea buscar fotos de perritos o algo asi para que busquemos después juntos en la raja weon buscamos la en la en la cola que pasa que vivir solo weon vivir solo es bacan pero si es aburrido a cagar weon igual te sentís solo en algún punto y me encantaría tener un perro que me apaño weon seria la raja weon eeeh ya tengo que tener cuidado con los combos mas que nada en este macho weon si no me metes mucho daño con los combos debería empezar a ganar después de leer el 6 si es complicado de hecho ayer estamos atareando con el primo porque el weon se trajo el pc no se si vieron la historia de instagram que el weon esta jugando en la cama se trajo el pc y nos pusimos a atarear pusimos a jugarle el cito se puso a jugar wow en 3 de 1 esa es la wea buena del departamento no nada esa wea la podría hacer viviendo con mi familia ni cagando adopta un hijo si son lindos y todo pero dejan la re cagando si esa es la wea weon mi departamento igual es chico osea el perro se va a volver loco seguro osea si es un perro si es un perro que es bueno para cuidar en el departamento de chicos se va a volver loco mi perro culiado es mas pesado es que a mi igual me ha pasado weon por ejemplo nosotros tuvimos un perro en el EK que queríamos tener un perro para el equipo y todo porque puta bacan te saca como de la rutina pero el perro nació loco el perro osea igual en el EK igual pobre perro a mi me da pena pero nació medio loquito era desastroso weon volvíamos de jugar competitivo osea volvíamos de jugar en Riot y weon tenía lleno de confort toda la casa weon es un desastre como lo vas a llamar no se primero tengo que tener un perro no wait primero tengo que tenerlo y despues se ve el nombre bueno el ricardito super tranquilo y dijiste que lo ama si pero el ricardito va a ser grande el ricardito se nota el tiro que va a ser grande tiene las medias patas el culiado tiene las patas mas largas si a mi me encantó el ricardito cuando fui para allá y lo conocí un amor de perro es un amor de perro la verdad pero va a ser muy grande el ricardito ponele sicar weon yo pensé ponele sicar a un perro de hecho como que se me ocurrió en un momento lo mato yo que rico que rico free kill me encanta sacar esas kills que son free pero literal sancrafax light me saque un assist lo mata ay que duro tuxon estoy muy fideado que paja como murió el grapes y un orón no han pensado weon a mi me encantan los orones cuando el chico tuvo un orón el problema es que son muy hediondo son muy hediondo los orones muy muy hediondo eso es lo único que me para de tener un orón pero ese animal es la raja one top gap mi top va a 0-4 no había cachado ya empezamos como les va a costar tanto no morir tanto en early no les pido que no mueran pero que no mueran 4 veces en 7 minutos weon yo tuve que haber dejado la kill de la talía no caché que iba tan behind ya perdimos por este lado así que me voy a sacar el raban voy a ir a top que corre ese min hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo buena puta me llegué la kill yo bueno pero igual está bien voy a tener que cargar este juego la puta madre tengo toda la presión dile a Coscu que te dé a Messi weon yo no tendría a Messi ni cagando Messi es un amor pero weon es un desastre el perro weon es muy loco weon tiene energía todo el día y déjala cagar no Messi por ejemplo Messi es de los casos que yo les decía Messi es de los casos que yo les decía weon onda dan lo mismo como weon el perro no es criado en un lugar loco ni nada weon si allá juegan al lol y no mucho más weon pero el perro nació loco weon o sea nació con muchas piles y bueno por weon yo soy full perruno dormir con el perro y todo eso weon un gran danés no queréis nada weon lo mato yo va a pete estoy insano a este juego que onda va a parecer reality más o menos la weon la wea va a caer burbuja insana burbuja insana la acabo de meter y ahora tu oh si lo mataba y era gold weon si lo mataba y era gold era tremendo clip que paja pero estuvimos tardando ayer me sentí como cuando era chico weon no pude no pude de verdad le regalé un shotdown así oh yo soy muy culiado weon yo soy un concho de su madre vamos 15 no es que weon es que mira estos putos es que yo no entiendo este juego weon vamos minuto 12 van 0-6 y 0-3 0-6 buena buena saco una kill ahí la reon let's go eso no es down yo no necesito fiar a mi equipo weon porque mi equipo es muy malo y no saben a fiar solo ¿lo mata? ¿tiene ulti igual? no creo que lo mate ¿qué hace la river? dale man dale man por favor porja de matarte a ver si le pego una Q con protobelt a alguien lo deletearé al Jhin vamos a probar casi yo lo vi muerto como la cagué sin flashear como la cagué estoy pegando mucho igual no tiene muy buena compu estos cuáles son todos papeles podemos ganarla weon solo necesito que no mueran voy a tener que correr a esta wea sozinho weon o si no no hay ni una chance igual la Samira se está poniendo la vida la Samira no se está tirteando está jugando así que me sirve a ver el Zed quiere pelear me hizo pico bobo weon verdad que estás enfermo que estás jugando oye yo encuentro que ya remonté un poquito mi nivel ya no estoy tan malo pero me falta todavía como para poder cargar 1 de 9 todos los juegos porque esta wea para ganarla yo te la tengo que cargar 1 de 9 porque este tipo va 2-10 minuto 21 no se respetan nada oh tal wea ha empezado déjame matarte rápido oh dios yo no lo voy a dejar en pa' este wea no puedo creerlo que me mató igual weon oye lo que me pegó culiao cuánto va? 7 de 5 uy lo he matado a todos oye igual matamos ace? what the fuck? mataron a la figura estos weones? vamos equipo vamos equipo si me ha faltado el barrio pero no sé que me iba a matar weon o sea si creo que literal de todos los streamers me ha record no sé si ganamos acá toma mi rey escuito smite heal metemos heal acá corremos con un viento de tiro blanco oh le pegaba weon y ahora le hago ahí tuxon oh si la pegaba era insano una pregunta ¿tú disfrutas cagar? weon cagar hay una realidad que cagar es un un ritual weon cagar es un ritual es como un ritual satánico más o menos yo cuando voy a cagar me preparo llevo la música llevo tengo que tener el celular tener un ritual sagrado weon es como la paja weon no puedo creer que ha ganado este juego out of weber ahí tenéis 2.6k puta se me fueron todos del host del perro el perro me hizo fake host le voy a ver si fue un fake host después le vamos a revisar si me hizo fake host ay se me olvida que tengo el liambre me hizo cagar la torre oh el culi va a haber unsfield yo no hice un Srtape le puedo pegar la cul full se me oye in70 weon Oh, a oído Yo debería tener Sonya Uy, la reina está aquí Y ahora, güey En la lista no hace demasiado tiempo Y esta Samira ¿Esta Samira es insana? Bueno, yo les dije que la Samira iba a agarrar Let's go, ganamos Bien, bien, ganamos y ahora vamos a ir perritos Cuando estaba en 9z Los cabros me veían la pantalla Y yo siempre estaba viendo o videos de perros O videos de monitos Porque no sé, veía los monitos jugando como weones Y me hacían feliz